Lunes en Red Tenemos a un invitado muy especial, a Roger Moore, James Bond. Mi nombre es Bond, James Bond. Y también tendremos a unas verdaderas chicas Bond, unas mujeres realmente espectaculares. Como siempre, mucho humor y además grandes sorpresas, así que le invitaciones para que nos acompañen. Vivo contigo No te pierdas, ¡Viva el lunes! Es el sueño que yo tengo siempre No te pierdas, ¡Viva el lunes!